Hola mi amor, feliz cumpleaños y bueno nada, este año quería hacer algo diferente y primero cabe agradecer a todas las personas que me ayudaron con esto y que se prendieron esta movidita y bueno nada, espero que te guste el regalito, te amo, feliz cumpleaños. Hola Matt, feliz cumpleaños, espero que te guste el video y te amo. Hola mami, te quiero mucho, feliz cumpleaños. Hola hija, que tengas un muy feliz cumpleaños, te llamo con mami y esperemos que sigas por muchos años más, que la pases bien con tus hijos, tu esposo, por todo lo que te rodea. Te mando un beso grande. Valeria, muy feliz cumpleaños, que tengas una feliz vida y que pases un muy lindo cumpleaños. Un beso grande. Y este es el cuarto video que hacemos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te quiero mucho, te mando muchos besos! y te quiero hola tía, feliz cumple muchos besos y te quiero mucho hola hola vale, feliz cumple bueno, demoramos sin pasar el video a perder así que bueno siempre somos iguales siempre último momento, siempre corriendo la intención está de saludarte de decirte un feliz cumpleaños lamento no poder estar este año, el año pasado pudimos estar ahí, por lo menos yo yo, trabajando ahí ella es clava, como siempre manteniendo el pan, cayendo para la mesa nada pasala lindo, disfrutalo estar en familia espero que este regalo que está haciendo el gordo te guste te mandamos un beso, feliz cumple que lo pase lindo que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla Valeria que lo cumpla feliz muchas felicidades Vale que se cumplan todos tu deseo que lo pases lindo y bueno nos veremos en algún momento hola Vale queríamos desear feliz cumpleaños obviamente primero el más importante que sean muchos más que pasen un día hermoso y bueno con todo lo mejor te queremos mucho feliz cumpleaños besos chau hola Val bueno te quiero desear un muy feliz cumple espero que la pases muy linda ahí con Fer con los nenes sabes que te extraño que te amo mucho y bueno feliz cumple Vale espero que no tomes fernet con coca cero lo único que te pido una birrita por ahí es un poco más rico y después en el grupo hablamos igual te saludo por el grupo porque ahora ya estoy ahí chau feliz te mando un besito que lo cumpla Feliz que lo cumpla Feliz que lo cumpla Valeria que lo cumpla Feliz Valeria feliz cumpleaños te amamos y te soñamos bueno y acá te voy a filmar al bebé porque se quedó dormido y no llego al video mira como estás con la luna también te deseas Feliz Cumpleaños pero bueno no llego besito Valeria que tenemos un montón hola Valeria como te va sabes que te queremos mucho que sos como nuestra hija te mando un muy feliz cumpleaños y que termine bien el día de tu cumpleaños miras vos estamos cagando de risa y nos podemos grabar hola Valeria que tengas un muy feliz cumpleaños te quiero mucho que te cumplan todos tus deseos y que la pasen bien hola Valeria feliz cumpleaños chau hola Valeria feliz cumpleaños te queremos mucho que la pases muy bien en tu cumpleaños y muchas felicidades chau hola Valeria hola Valeria feliz cumple Valeria que lo pases genial acá te mandamos un beso enorme desde el fin del mundo y ya sabes cuando quieras venir sos bien recibida acá las chicas pero cuanto antes que te estamos esperando ya te amenazamos varias veces para que vinieras y nos dejaste pagando te esperamos dale necesitamos masajes que lo pases genial feliz cumpleaños besos chau chau amiga que decirte desearte un muy feliz cumpleaños y que la pases espectacular sabes que te quiero que sos la amiga del alma como siempre te lo dije que tenes una fuerza sos una mina excelente y nada que nunca cambies nunca cambies esa forma de tener que sos una bella mujer una bella amiga bella madre excelente esposa te adoro te adoro como amiga como todo espero que tengas un lindo cumpleaños te mando un beso todos te queremos acá y nada pasalo genial te amo mi negra vale que haces amiguita feliz cumple espero que la estés pasando lindo y bueno me prendo esta movida que organizó Ferchu así que por acá todo tranquilo te mando un abrazo enorme que tengas un excelente día y bueno ojalá la pases genial con toda tu familia y no me quiero olvidar porque acá está una personita que te quiere mandar un saludo que se acuerda de vos siempre me pregunta por vos ahora vale feliz cumple me preguntaba si era para vos el saludo y sé que es tu amiga la que me trajo a Frozen así que bueno vale te mando un cariño enorme y bueno que tengas un excelente día y junto a tu familia pasala lindo besos ya vale bueno en este día especial de la abuela esperemos que estés rodeada de amigos y de familia y que pases un cumpleaños increíble y un festejo increíble que vamos a repetir si todo sale como planeado el año que viene cuando estemos por ahí te mandamos un beso enorme siempre te recordamos con cariño y hoy no podía ser diferente te queremos mucho un beso grande y que la pases genial ¿qué le van a decir? ¡Feliz cumple! ¡Chao, chao! ¡Buena, buena, feliz! ¡Que les cumples, feliz! ¡Que les cumples, feliz! ¡Que les cumples, Valeria! ¡Que les cumples, feliz! ¡Hola, Vale! te deseamos un muy buen feliz cumple espero que pases hermoso junto a la familia y bueno a disfrutar de estos 36 ¡Nos vemos pronto! ¡Feliz cumple, Vale! ¿Cómo andas, nena? bueno tenía pensado un montón de cosas para decirte pero obviamente ahora que aprendo esto se me fueron todas las ideas antes que nada ¡Feliz cumpleaños! te quiero muchísimo te deseo lo mejor hoy y siempre ojalá que nos veamos pronto todavía no viniste a verme acá yo sé que soy la amiga que se muda más lejos seguramente en los lugares más inaccesibles que puede haber pero bueno eso es para darle un poco de aventura a tu vida así que tenés que venir a pegarte esta aventura en la jungla y que nada que sabés que donde yo estoy siempre hay un lugar para todos ustedes y que los quiero con el alma ese día fue un año difícil y que va a pasar o sea cada día va a doler un poquito menos y o que al menos vas a aprender a manejar un poquito ese dolor y que y que va a estar todo bien siempre está bien no importa lo que uno haga aunque te rompas la cabeza una, dos y mil veces este al fin de cuentas como decía la vieja se mueve el carro y se acomodan los melones decímelo a mí si vivo a cachetazos de acá pero bueno nada que te quiero muchísimo y sabes que siempre estoy donde sea que sea y te deseo lo mejor hoy siempre ah me picó me picó algo y nada un besote enorme happy birthday to you happy birthday to you happy birthday tío alería happy birthday to you yay happy birthday feliz cumpleaños kisses 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 besos tía beso Lucas beso tía come on come on beso ok bear ok bear is gonna do beso love you have a happy birthday happy birthday hola Vale eh te deseamos te deseo un feliz cumpleaños que pases un día muy lindo junto con tus amores ok besitos te quiero hola feliz cumpleaños eh bueno yo que se que te puedo decir a los 50 se llega siempre así que bueno felicidades disfrutalo mucho ok un beso grande te queremos mucho hola Vale feliz cumpleaños feliz cumpleaños perdón que no pudimos estar ahí para celebrar contigo espero que la pasen bien y celebren todo junto y ojalá que nos podamos ver pronto cuando ustedes puedan visitar y los extrañamos mucho que la pasen bien chau buenas como están todos por ahí bueno nada Vale mandarte un saludo grande desde acá de Montevideo te mando un beso grande espero que pases muy lindo tu cumpleaños con toda la familia y nada aguante Sagitario y nos vemos pronto un beso Vale hermosa te deseamos un feliz feliz cumpleaños buen año buena vida y que pases muy lindo te queremos happy birthday bueno Vale querida como estás con este sencillo video quería desearte que tengas un muy feliz cumpleaños que tengas un día maravilloso que la pases muy bien junto a los que te rodean y sabes lo mucho que te queremos chicos yo todos y bueno no hay muchas palabras para expresar simplemente que que pases un día maravilloso en este especial y todos los días porque te lo mereces es una persona maravillosa es una gran amiga y te vuelvo a repetir sabes lo mucho que te queremos y bueno recibí de parte nuestra mía y de nuestros chicos un fuerte abrazo y un beso enorme que seas feliz hoy y siempre te deseamos lo mejor te queremos mucho amiga cuídate mucho un beso chao chao hola Vale feliz cumple este que tengas un hermoso día para cuando veas este video ya va a ser el día de tu cumple besito divino chao chao feliz cumple Vale pasalo lindo feliz cumple Vale hola hola Vale hola te queremos desear feliz cumpleaños desde Uruguay desde Montevideo Uruguay la casa de los tíos toda la felicidad del mundo que los cumpla feliz feliz cumple feliz cumple que los cumpla feliz que los cumpla feliz que los cumpla Valeria que los cumpla feliz feliz cumple vale bueno solo quería decirte lo mejor en este nuevo año decirte que te quiero muchísimo que sos una gran persona y bueno muchas bendiciones y todo lo mejor para vos te quiero feliz cumple hola Vale hola Vale feliz cumple pasalo lindo hola Valeria este video nos está llevando más de lo pensado feliz cumpleaños feliz 36 te deseamos todo ahí va Juliano feliz cumpleaños Valeria que tenga un buen cumpleaños chau feliz cumpleaños Vale que pases muy bien tu día besotes Bianca feliz cumpleaños Valeria feliz cumpleaños bueno nos vemos y celebramos cuando nos veamos un abrazo